Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner en youtube un logo de suscribirse en marca de agua. En youtube puedes crear uno o varios canales, frecuentemente cada canal maneja una misma temática. Esto define al videoblog y da cabida a centrar su apariencia en esta misma temática. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como colocar en youtube el logo de suscribirse, como una especie de marca de agua, ya que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres aprender a como colocar el logo de suscribirse, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, youtube es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta aplicación es bastante interesante, ya que nos permite compartir videos de una manera bastante sencilla, ya sea con nuestros familiares, amigos o incluso para ganar muchísimos seguidores. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos demasiados tutoriales acerca de youtube para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender a ¿Cómo poner en youtube un logo de suscribirse? Para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la herramienta de creator studio. Luego una vez dentro de esta herramienta vas a venir al apartado izquierdo y vas a buscar el video que quieres colocar el botón de suscribirse. En este caso si no sabes utilizar youtube studio, te invito a que visites nuestro canal, ya que tenemos un video explicando detalladamente acerca de esto. Una vez que estés dentro de tu video, como puedes ver en el panel izquierdo te va a aparecer la opción de editor. Simplemente la seleccionas y acá adentro vas a dirigirte donde dice pantalla final. Luego simplemente seleccionas botón de suscripción y listo. De esta manera estarás colocando un botón de suscribirse dentro de tu video. Ya lo único que queda es guardarlo en la parte superior derecha. Y tú, ¿pudiste colocar un logo de suscribirse como una marca de agua? Y es que déjame decirte que esto sirve para mejorar la experiencia de usuario, ya que las personas verán el botón a simple vista, por lo que no dudarán en suscribirse. También le da un aspecto de profesionalismo a tu video y va a aumentar muchísimo la comunidad en tu canal. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.